Ante la indiferencia de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para atender la problemática agraria que viven los más de 200 pobladores de la comunidad de Tilsapote, en el municipio de Santa María Tonameja, en la costa oaxaqueña, la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloqueó el crucero vial de la experimental, esto en apoyo al supuesto despojo que han vivido los comuneros. De acuerdo a la Comisión Política y Jurídica de la Sección 22, los intereses económicos y el contubernio de las autoridades agrarias y del Poder Judicial del Estado mantienen acorralados a más de 200 comuneros de aquella comunidad, quienes se enfrentan desde el año 2008 el intento de particulares para despojarlos de 300 hectáreas de tierras comunales a orilla de playa. Los comuneros de la comunidad de Tilsapote acudieron en su necesidad, en su desesperación también, ¿por qué no decirlo?, porque están siendo violentados sus derechos, porque quieren despojarlos de sus tierras. Orquestaron un supuesto despojo en esa comunidad de Tilsapote perteneciente a San Francisco Cozualtepec, en la región de la costa, comunidad que está entre San Pedro Pochutla y Puerto Escondido. Y es que a pesar de que los comuneros aseguran que las tierras que poseen las heredaron de sus ancestros y cuentan con sendos documentos que amparan su posesión, hay una sentencia a favor de dos particulares, Pedro Ramírez Araiza y Domitila Guzmán Oliveira, personajes totalmente desconocidos en la población, pero que sin embargo ganaron un juicio ante el Tribunal Unitario Agrario, Distrito 21. En esa población está compuesta por 300 hectáreas y que de manera sorprendente dos supuestos propietarios entablan un juicio de despojo. Estamos hablando de dos personas, Pedro Martínez Saraiza y de Domitila Guzmán Oliveira. Ellos hace dos años entablaron un juicio de despojo y más de 70 denuncias penales por el delito también de despojo. A raíz de eso, primeramente en el tema penal, de manera misteriosa, de manera sorprendente, la vicefiscalía de la costa consigna esas averiguaciones en su momento y emite los jueces las órdenes de aprehensión. Y es que según el jurídico, la mayoría de las familias argumentan que sus ancestros ya vivían en estas tierras mucho antes que se construyera la carretera federal, hace aproximadamente 55 años. Por ello, lamentaron que ahora, con la ambición de unos cuantos desconocidos que salen al escenario de la noche a la mañana, quieran despojarlos. Estas personas que habitan en esa comunidad, en esa población, nunca han salido de ellas. Allá han vivido desde su nacimiento. Hay testimonio de personas, como lo podrán ver, de la tercera edad, con más de 70, 80 años de edad, que viven allá, que nacieron en Tilsapote y que nunca han salido de sus comunidades. Lo tenemos que contextualizar que también contamos con escuelas públicas, contamos con un parque, contamos con una iglesia, contamos con centros de salud, una comunidad legalmente establecida, reconocida y que no puede ser que dos personas se hagan pasar como dueños. Ahora los particulares buscan ejecutar la sentencia en el TUA, dictado el 10 de mayo del 2016, esto con ayuda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, dependencia que también se ha prestado al cochupo, amenazando a los comuneros con despojarlos por las buenas o por las malas. Lo anterior deriva del juicio 414-2014 del índice del TUA, relativo al procedimiento de exclusión de pequeña propiedad del régimen agrario comunal. Y es que la ambición y la insistencia surge del interés que estos prestanombres tienen en los predios, sobre todo porque se ubican en la franja costera, es decir, a orilla de playa, donde pretenden construir una zona hotelera. El interés aquí es otro. Aquí la situación, estas 300 hectáreas están a orilla de playa, están colindando con la franja costera y que ahí lo que, a decir de los comuneros, lo que pretende es llevar a cabo un proyecto de una zona hotelera y de diversos proyectos en la zona costera. Además, según los comuneros, a estos funcionarios coludidos con la corrupción y la ambición no les bastó con aterrorizarlos para desaparecerlos del mapa con un desalojo violento, sino que además, en el año 2011 resultaron injustamente detenidas y exhibidas como delincuentes 12 personas de la localidad bajo los cargos de despojo. Ahora existen alrededor de 70 órdenes de aprehensión más contra los defensores de la comunidad. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.